Sin boca, eso sí, todos los detergentes y demás. Lo lógico es pensar que la limpieza primero, ¿no? De verdad no entiendo. O sea, jabón para lavarte las manos, algunas cosas ya se acabaron acá. Pero bueno, aquí ya está. Yo lo que recomiendo en estos pasos es comprar jabón. Aquí sí hay cosas, ¿no? Pero hay pánico por el tema del café de higiene y de comer bien. No, las de guayas, todos, ¿no? Aquí estamos a la Sofía y yo comprando, que nos faltaban verduras para hacer, les voy a hacer unas enchiladas y les faltaban. I think you said incredible, ¿no? Lo bueno. Sending this to my family as well. Mis amigos. Este es el área de las carne, carne, pollo, compas. De no creer. De no palpamos. O sea, de palpamos voy a enseñarte que el brasileño. Este, no sé. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Todo está pasando. pero bueno si se nota que la gente está en la casa pues sí, no es tan difícil pero la gente está en la casa es una impresión es una agastecía de carne es una bestia cuando está saliendo así las cosas que les tengo bienvenido o sea, bienvenidos a la casa de las flores pero qué creen, o sea, me salí de la escuela en el corta comer y vine a comprar unas galletas que me encargó Patricio en Estados Unidos no hay papel higiénico o sea, no sé qué tenga que ver realmente la necesidad de ser limpios y la higiene etcétera, con el coronavirus pero no entiendo lo del papel higiénico chequen atrás de mí, o sea se acaban de terminar las poquititas que había, yo compré papel higiénico porque ya no teníamos en la casa, si nos estaba acabando y no encontraba, no encontraba lo busqué en Amazon, tampoco había así como las toallas, servitoallas tampoco es que estoy haciendo pues toallitas con las que usas así como las toallitas para, que llaman faciales que son como para la cocina las muy delgaditas tengo un montón, gracias a Dios y con eso yo limpio, ¿no? y las lavo y todo pero el papel higiénico si hace falta, ¿no? pero no precisamente para luchar con el coronavirus miren esto o sea, si alguien tiene algún comentario que hacerme miren, todo esto y estamos en Estados Unidos, ¿ok? es un súper común y corriente como decir la comercial de Gitana o Superama o Walmart y este, y vean, o sea servitoallas, papel higiénico, servilletas bye este, no sé si alguien sabe cuál es la relación con el coronavirus por favor, instruyanme porque no lo entiendo pero si hay como una paranoia al respecto, ¿no? no sé por qué también los pañales están volando este no sé o sea, lo que no entiendo entiendo que se acabe el gel que se acabe el alcohol que eso sí, pues, este la verdad ya casi no tenemos yo lo que voy a hacer es este usar el vinagre el vinagre se los recomiendo limpia perfecto pero no entiendo por qué esta cosa con el papel fijo avísenme, ¿no? si alguien sabe y bueno bienvenidos a la casa de las flores que ya es como que la jaula de las locas pero por qué todos estamos viviendo así qué feo miren, jabón para lavar la ropa ay o sea, sin bronca sin bronca eso sí, no todos los detergentes y demás lo lógico es pensar que la limpieza primero, ¿no? de verdad no entiendo o sea, jabón para lavarte las manos algunas cosas ya se acabaron acá a veces no te lo dices pero bueno así las cosas yo lo que recomiendo en estos pasos es comprar jabón y toallitas para limpia justo no sé, te voy a llevar unas miren, aquí están son como trapitos ah, no, estos son grandes o sea, solo para secar los platos y eso pero yo uso las chiquitillas y esas las consigo me pueden guardar qué chistoso que se estén acabando estas cosas no, no puedo como que procesar no sé, está muy extraño ni hablar ni hablar qué tiempos tan extraños nos tocó vivir no compré estas toallitas cinco dólares y bueno, aquí todo es más caro que aquí México pero bueno, ni hablar limpia los tengo un buen gracias a Dios compré un fabuloso gigantesco y sí, está muy raro bueno, vamos ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros videos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues gracias